¡Estáte con nosotros! Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Buenas tardes a todos. Primero saludo a los amigos que han venido a visitarnos, a Julio Paulini de la empresa Paulini Hermanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, alguien que ya ha estado en este programa, que es consejero de la Cámara y alguien realmente muy importante en la Cámara, pero acá no viene para hablar de la Cámara de Comercio, sino para la empresa que preside y dirige desde hace ya varios años. Bienvenido Rubén Moleón. ¿Qué tal? Muchas gracias. Trevi Construcciones y de otras empresas que él nos va a contar después cómo es la organización del grupo y las actividades que se realizan. También saludamos a Martino Rigacci. ¿Cómo estás, Martino? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te trata el clima político? El italiano, digo. Ah, el italiano, acá hace frío y allá el clima está súper caliente. Si hay el clima, clima, si hay el clima político, está más que caliente. Y aludimos a que hoy se ha anunciado que es posible que se vaya a elecciones anticipadas en la República de Italia. También saludamos a Arturo Curatola, nuestro gran vicepresidente de la Cámara, productor y compañero, y quien inició y es el alma de este programa de radio, que hoy probablemente nos llame al 7.30, al 7.35. Así que le mandamos un gran saludo y un gran abrazo. Recordamos que este es el programa auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, una cámara muy importante, fundada en 1884. Y recordamos que, o insistimos, que a los oyentes o a una persona que los oyentes crean que le pueda interesar, pueden llamar al 4816-5900-917, que ahí van a encontrar asesoramiento sobre contactos que se puedan tener para exportar a Italia o empresas italianas interesadas en exportar a la Argentina o en hacer sociedad con alguna compañía en la Argentina o presentar proyectos de inversión. Además tenemos realmente la virtud de estar en un edificio que es una especie de símbolo de la italianidad, que es donde está el Teatro Coliseo. Así que es realmente una sinergia que les va a ser muy útil. Como comentábamos antes con Martín, hoy es un día caliente en Italia porque es posible que la coalición de gobierno se fracture y se llame a elecciones anticipadas. Yo no sé, ¿hay antecedentes que suceda algo así en un mes de agosto? Lo que se está diciendo en estas horas es que justamente, no sé si históricamente hay algún antecedente, pero es una cosa extrañísima. Y la otra cosa es en sí y por sí políticamente muy anómalo lo que está ocurriendo, que son los dos socios, los dos partners, no sé cómo llamarlo, que nunca llegaron en realidad a ser aliados, que prácticamente para decirlo en idioma muy simple, se pelean sobre todos los temas, no han logrado, salvo algunos acuerdos, no han logrado llegar a pactos de base para seguir impulsando el gobierno y todo esto ocurre un año después de las elecciones. Entonces hoy hubo una, hoy, digamos, ayer a raíz del TAP, del proyecto TAP, que sería la línea que tendría que comunicar el tren de alta velocidad entre Italia y Francia, que coincide con lo que vamos a hablar hoy porque es un tema de infraestructura colosal en dos países claves como Francia y Italia, por lo tanto tiene repercusión en toda Europa. Hubo un gran desacuerdo entre la Lega Norte y el movimiento de 5 estrellas y estalló esta crisis que ahora sí se puede decir que es una crisis que es una crisis abierta en el sentido de que está interviniendo el Presidente de la República, hubo contactos con el Primer Ministro Conte y cuando las crisis políticas italianas llegan al Curinale, a la colina del Curinale... A la Casa Rosada de Italia. Sí, interviene el Jefe del Estado, quiere decir que se cruza una frontera y se entra en un terreno institucional, no solo político ya, que tiene otra envergadura y que es muy delicado. Vamos a ver cómo sigue. Bueno, vamos a estar muy atentos y supongo que el jueves vamos a tener mucho para hablar en ambos países. Rubén, ¿cómo podemos hablar vos que sos, aparte, profesor universitario ya desde hace varios años y por lo tanto tenés un enfoque metodológico muy interesante, que antes lo hablábamos también con Julio Paulini, el estado de la infraestructura ahora, después de un periodo de gobierno, del gobierno por el cual ahora se llama a elecciones. ¿Ha mejorado en estos últimos 4 años? ¿Seguimos con mucha deuda? Mirá, bueno, el tema de infraestructura yo creo que es clave en el desarrollo de este país y de todos los países, o sea, sin movilidad, sin conexiones, es muy difícil desarrollarse en un mundo conectado. Aquí ya se hablaba hace 5 años atrás, algo más, de que había que invertir alrededor un poco más del 5% del PBI para mantener el ritmo que se tenía hasta ese momento de negocios, con lo cual si uno piensa en desarrollo, más ritmo, hay que invertir más. Y no se llegaron a esos niveles. Bueno, tampoco vino el desarrollo porque... Por eso te digo, pero tampoco se llegó, pero si lo querés no hay otra manera, digamos, de hacerlo sin inversión en infraestructura. Necesitas puertos, hidrovías, caminos, puentes... Pero vos que representás a una empresa internacional, digamos, muy conocida en el mundo, con trabajos en distintos lugares en el mundo, que después te voy a preguntar también sobre algunas cuestiones de Estados Unidos que me han comentado que han estado haciendo, que son muy atractivas. También aquí cerca, en Chile estamos haciendo una obra impresionante. En Chile. En Chile, claro. Bueno, contame ya que estás. Bueno, en Chile estamos trabajando en el puente Chacao, que debe ser el puente, digamos, más importante de Latinoamérica. Ubicanos geográficamente. Está a la altura de Bariloche, más o menos, y conecta el continente con la isla Chilué. Tiene alrededor de 3 kilómetros, es un puente colgante, de hormigón y acero. Y nosotros estamos haciendo el pilotaje allí, en el mar. Claro, o sea, pilote de Trevi está haciendo el pilotaje. A través de, digamos, nosotros estamos a través de una controlada nuestra, digamos, de Argentina. El área manager de ese lugar es un argentino, es un cordobés, y el, digamos, este... Y el director de la obra es otro argentino, otro cordobés. Y bueno, y hay mucha gente argentina, y hay chilenos, hay italianos, pero bueno, depende de nosotros. Claro, o sea, eso es una... Digamos, se aporta a la infraestructura de Chile. ¿Y en la Argentina? Bueno, en Argentina, bueno, estamos haciendo reparaciones, se están haciendo reparaciones de obra de infraestructuras, y hemos también trabajado en algunos trabajos de infraestructura importante. Por ejemplo, por decir algo sobre el, digamos, el, digamos, el Tren Mitre, que, digamos, que ha hecho, digamos, toda la ferrovía, digamos, aérea. Estamos trabajando, hicimos unos pozos importantes para Riachuelo, para el saneamiento del Riachuelo, unos pozos de 60 metros de profundidad, realmente muy, muy importantes. Se hicieron eso en la ciudad de Buenos Aires. Pero, digamos, yo creo, falta más, digamos, en lo que es energía, por ejemplo, los diques hidroeléctricos, ¿no? ¿Cómo se analiza la demanda de infraestructura en un país? ¿Cómo se reparte? Se dice, bueno, energía, faltaría esto. En, no sé, caminos, faltaría lo otro. En diques, que está conectado con energía. ¿Así se estudia? La planificación es una planificación general que depende un poco de la política de gobierno. No vos querés desarrollar el norte, necesitás conectar el norte con los puertos. Pero, por ejemplo, acá en la Argentina, ¿hoy tenemos una planificación general de obras? Hay una planificación de obras. Estaba el plan Belgrano, por ejemplo. Ese de transporte. Pero cuesta, digamos, llevarlo adelante. No se ha hecho bastante poco. Pero, digamos, ¿hay un plan general de infraestructura en la Argentina? Que si viene alguien de afuera y uno le dice, no, en la Argentina hay unas grandes oportunidades. Hay muchos planes, sí, hay muchos planes. Hay muchos planes y hay mucho avance en lo que es energía eólica. Estamos trabajando para ese tipo de actividad. Pero eso fue como medio autónomo, porque eso nació por la ley de energías renovables, por el tope, por la sustitución de importaciones, ¿no? Pero la ley surge de un plan. Debe surgir de un plan. Debe haber un plan maestro, yo no lo conozco personalmente, digamos, pero sí veo, digamos, las necesidades que están vinculadas con la actividad que, digamos, que nosotros hacemos. ¿Y ustedes participan en los parques eólicos? Sí, sí, estamos haciendo fundaciones para las torres. Claro. Para las torres. Y como te decía, y digamos, acá ha surgido casi por, digamos, es como que uno se chocó con el problema. O sea, cuando vos ves que te cuesta mucho traer o transportar lo que quieras exportar, te das cuenta que no competís. ¿Y los programas estos de participación o público-privado quedaron congelados o están avanzando? No, no, están avanzando. ¿Sí? Sí, sí, nosotros estamos participando en uno. Bueno, entonces, Julio Paulini, cuéntenos. Yo quería empezar antes. Yo quería empezar primero con su padre cuando vino desde Italia en el año 47, que me estaba diciendo antes a mí, compartirlo con el público. Y después me cuenta lo de la, digamos, desarrollo de la empresa en la actividad actual. Ok, bueno, para mí es un orgullo poder contarlo porque creo que es un ejemplo de perseverancia, de sacrificio y en realidad de necesidad también, porque en definitiva papá llegó a la Argentina en el año 47, obligado prácticamente por el mal momento que estaba pasando Italia después de la guerra, como llegaron muchos otros inmigrantes. y sin querer empezó a desarrollar una empresa a partir de, ponele, la oportunidad o las cosas como se van dando de alguna manera sin planificarlas. Él evidentemente llegó con muy pocos recursos, prácticamente nada, y empezó a trabajar como peón en una cabaña. Ahí fue destinado cuando llegó al Hotel de los Inmigrantes. ¿Y eso fue el establecerse en Lobos que dice acá? Exactamente. El primer destino que él tuvo en Argentina fue General Alvear. General Alvear. En realidad, después de ahí, estuvo en el pueblo de Alvear y tuvo la oportunidad al poco tiempo de comprar... Le estamos pidiendo que esté más cerca del micrófono. Ah, ok. Perdón. Y tuvo la oportunidad al poco tiempo de poder comprar una fábrica de mosaicos. O sea, él empezó a trabajar en una cabaña de acá para allá y de repente tuvo la oportunidad de comprar una fábrica de mosaicos. Sí, inclusive anecdóticamente me comentaba que él venía con zapatos de cuero y la gente en Argentina de campo vivía con alpargatas cuando tenía suerte y muchas veces los veía descalzos. O sea que, a pesar de que venía de una situación muy crítica como puede ser una posguerra, evidentemente la Argentina todavía tenía muchos problemas de pobreza en realidad. Y bueno, no obstante eso, tuvo la oportunidad de poder comprarle a una persona mayor que se le ofreció una fábrica de mosaicos. Alvear es un pueblo muy chico localizado en la provincia de Buenos Aires, no sé si lo saben, sobre la Ruta 51, sobre la Provincial 51 que prácticamente une Saladillo con Azul, la zona del sur de la provincia. Y decidió llamar al hermano, evidentemente porque necesitaba a alguien que lo ayudase. Y ahí vino el otro hermano de Italia. Y ahí vino Eugenio. Papá se llamaba Mario, vino Eugenio. Formaron una sociedad, de hecho obviamente, compraron la fábrica, las máquinas para la fábrica, y decidieron trasladarse a Lobos porque en realidad el mercado de General Alvear era muy pequeño. Entonces, bueno, ahí empezaron a trabajar. Después, evidentemente con la habilidad comercial innata que tenía papá y también Eugenio, empezaron a ver la necesidad de comprar los elementos, los insumos para los mosaicos, y empezaron a viajar a la barría, ya con un camión muy chiquito, un Bedford con un acoplado. Y bueno, anecdóticamente, también he escuchado algunas historias con respecto a eso. Papá veía cómo podía ser para poder buscar la optimización del tiempo arriba de ese camión, a pesar de que era un Bedford que andaba a 50 kilómetros por hora. Y no tenía celular. Y no tenía celular. Se llevaba, perdónenme lo que voy a decir, pero se llevaba una lata de durazno para orinar arriba del camión porque no quería parar. Y miraba cuando pasaba... A parte eran gasoleros, me imagino, así que no... Claro. Miraba cuando pasaba por los restaurantes de la ruta cuántos camiones había parados porque él sabía que esos puestos en la cantera se los estaba ganando para cargar antes y volver antes. En definitiva, con eso nos transmitió, creo, que una imagen de rendimientos, de cómo hacer para que las cosas de alguna manera se le pueda sacar el jugo en base al sacrificio, a la inteligencia, a la capacidad y a ver cómo se pueden organizar los trabajos de mejor manera. Eso, de alguna manera, dio sus frutos. Al tiempo empezó, creo, que la obra del distribuidor de Echeverry en la Ruta 2 y ellos pudieron empezar a trabajar en esa obra transportando materiales para la obra. Ah, como transportistas, digamos. Como transportistas. En realidad, bueno, el trabajo estaba organizado porque la fábrica de mosaicos seguía funcionando y papá tenía una moto, o sea, tenía una moto en la sociedad y esa moto servía para que uno de los dos hermanos fuese a buscar la orden a Buenos Aires, de ahí se fuese a Echeverry, se subiese al camión con la orden y manejase para ir a cargar nuevamente el camión a la barriga. O sea, los caminos siempre le gustaron, evidentemente. Sí, exactamente. Martino, vos querías preguntar algo. No, extraordinario el relato. Sí, pero es más... Tengo una preguntita. Sí. Estaría un relato porque es cierto, se escapaba de la pobreza Italia. Se escapaba de la pobreza. Y acá no, es que se encontraba. Sí. Pero en qué momento, vos que seguiste tan atentamente lo de tu empresa, obviamente, la historia de tu padre, etc., vos notaste que empezaba a cambiar y a decolar un poco a ir las cosas mejores, porque 47 es un año duro, pero ¿cuándo? ¿En los 50? ¿Cuándo empezó a ir mejor todo el sector? Porque ahí nace el sector, ¿no? La fundación institucional de la empresa fue en el año 62, de Paulín y Hermanos. Y a partir de ahí yo creo que ellos empezaron a tomarle la mano a un mercado que evidentemente era incipiente y que por otro lado había mucha necesidad de construir obras. La economía del país creo que era otra cosa, o sea, yo recuerdo que funcionaba de otra manera y ellos eran muy pujantes los dos y les gustaban los desafíos, aprendieron el oficio y empezaron a construir obras viales, básicamente, en lugares que eran bastante remotos, bastante recónditos. Me acuerdo una obra que hicieron cerca del río Colorado, que estaba prácticamente a mil y pico kilómetros de donde tenían la base, que la base en definitiva era la casa que habían construido ellos mismos para poder vivir. Entonces, de alguna manera, bueno, también, no sé, creo que tiene una mezcla de destino, de esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia, de mucha capacidad. Papá era una persona sumamente capaz, inteligente y además muy analista de las situaciones y difícilmente se equivocaba cuando pretendía desarrollar algún sector. De hecho, digo el destino porque él tendría que haber ido a Australia. O sea, se equivocó de barco en Génova en el año 47 cuando se iba de Italia. ¿Se equivocó de barco? ¿Se equivocó de barco? ¿De verdad o en metafórico? No, no, de verdad. O sea, preguntó dónde sale el barco porque yo quiero ir a Australia. Él estaba ilusionado por ir a Australia porque Australia evidentemente era un país que tampoco había participado de la guerra y por otro lado estaba desarrollándose como la Argentina y le interesaba, por otro lado, por distintas razones, creo que... O sea, él no hablaba ni español ni inglés. No, hablaba solamente italiano. Claro. Y bueno, se equivocó de barco y cuando quiso acordar estaba en el Río de la Plata, ni siquiera se había dado cuenta. Extraordinario. O sea, él subió al barco pensando que iba a Australia. Pensando que iba a Australia y terminó en Buenos Aires, en el Hotel de los Inmigrantes. En otro programa tenemos que analizar si se equivocó o no se equivocó Australia, Argentina... Bueno, lamentablemente no se lo puedo preguntar porque falleció en 2004. Bueno, las dos empezaban con A. Las dos empezaban con A. Perdón, ¿italianos de dónde? De Rieti. De la provincia de Rieti. Nacieron en Casino, cerquita de Amatrice, donde fue lamentablemente... Y donde nació la matrichana. Y bueno, la matrichana es una tradición en casa que no... Extraordinaria. Sí, exactamente. Bueno, y entonces ahí la empresa arranca y hoy vamos al hoy. Empezó a desarrollarse, evidentemente con trabajos, por lo general con trabajos públicos. Después en 1995 hubo una gran oportunidad de poder desarrollarse en trabajos privados porque empresas mineras del extranjero necesitaban desarrollar infraestructura para los proyectos mineros como por ejemplo Cerro Vanguardia, Lumbrera. Inclusive hemos participado en realizar los proyectos de... Pero ahí ya el de la minería es como otro sector. Sí, pero lo pongo como un ejemplo de los proyectos privados en los que hemos participado. Y bueno, nos fuimos desarrollando en base a eso, en base a ser una empresa que considera a su gente, que se fue formando un grupo cada vez más grande, que nunca perdió la fisonomía familiar. Antes de que, digamos, ante un comentario mío sobre los proyectos de participación público-privado, vos me dijiste, bueno, nosotros estamos participando en... ¿Por qué no me ampliás eso? Sí, quisiera terminarte relato. En realidad yo me siento continuador de esa empresa que arrancaron dos italianos. Siento que soy el continuador natural y que tengo ese legado. Y por otro lado ya está incorporada la tercera generación en la empresa. Por lo tanto, de dos personas hoy somos más de 700, 50 profesionales o más. Y la verdad que es un orgullo poder decirlo. ¿Vos tenés tus hijos trabajando ahí? Mis hijos trabajan, sí, en la empresa. Esa es nuestra actividad diaria, en realidad. De esa manera nos hemos ido desarrollando. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en una licitación del sistema PPP, que eran seis corredores. Participamos con una empresa italiana y con otra argentina. Somos socios de ese sistema que se está desarrollando. Y somos ganadores del corredor A, que es la ruta 3 y la 226. O sea que, de alguna forma, estamos volviendo a los orígenes donde mi padre cargaba piedra cuando en el año 50... Pero ya no manejás el camión ni te llevás la lata de Durazno. Exactamente. No me llevo la lata de Durazno, pero lo tengo presente porque es muy importante saber de dónde uno viene. ¿Y eso está en ejecución? Sí, ahora, después de muchos vaivenes económicos y algunas postergaciones, se ha firmado un acuerdo con el Vice, que por otro lado empalma con un fideicomiso donde participa el BID y otros bancos internacionales, para trabajar durante el primer año. Por lo tanto, nosotros ya estamos trabajando en firma en el proyecto. Y pensamos desarrollarlo normalmente hasta el año que viene. Que el año que viene, si Dios quiere, vamos a tener la oportunidad de hacer el cierre financiero a nivel internacional para poder endeudarnos, por decirlo de alguna manera. Ahí está. Esa parte me gustaría si me la puedes explicar un poquito. Es decir, el BID, hay un fideicomiso... El BID está colaborando en un fideicomiso, está fondeado por el BID y seis bancos más, entre los que están los principales bancos comerciales del mundo, y donde en realidad se va a depositar el dinero necesario para la generación de la infraestructura de la obra que es una obra muy interesante. O sea, transforma gran parte de la ruta 13 en autopista hasta Azul en esta primera etapa, y transforma en ruta segura todo el resto del tramo junto con la 226. Y vos me decías, el resto de la financiación la cerramos el año que viene. ¿Cuál sería? ¿Por qué hay una parte? Porque la obra, en realidad, el CAPEX, como se le dice... El CAPEX es el total de la inversión. El CAPEX es el total de la inversión, se desarrolla durante cinco años consecutivos. Que debería haber empezado este año, pero empezó este año... De todas formas, esos cinco años de inversión requieren mayor capital de lo que hasta ahora tenemos, evidentemente, en el fideicomiso fondeado por estos bancos y el BID y el BID. Y ese mayor capital se consigue... Y ese mayor capital se va a conseguir en el mercado internacional el año que viene, a partir de que nosotros presentemos el proyecto, evidentemente, y se fondea a través de bonos de deuda que, evidentemente, después lo va a terminar pagando el Estado con 15 años de plazo. Claro, y ustedes, por otro lado, hacen el trabajo antes y cobran antes. Y con el dinero que se obtenga de esos bonos que se emitirán en el mercado internacional, se van a construir las obras durante los cinco años próximos. Bueno, te vamos a convocar para ir viendo y haciendo el seguimiento de esto que me parece que es de mucho interés para la Cámara de Comercio y ir siguiéndolo. Rubén, me dijeron que están haciendo algunos trabajos de readecuación de diques en Estados Unidos, ¿es así? Sí, en Estados Unidos, digamos, el grupo... Me gustan los Estados Unidos porque es visto un poco como el país... El grupo es líder, digamos, en reparaciones de diques. Los diques, después de 50, 60, 70 años, necesitan mantenimiento, ¿no? Pierden impermeabilidad y, bueno, y hay que operar sobre ellos. Pero la intervención más importante fue, últimamente, fue la de Mosul. La de Mosul. La puesta en seguridad del dique de Mosul... Que había sido bombardeado, ¿qué había sido? Estaba ahí muy cerca, estaba muy cerca el ISIS ahí, este estuvo... ¿Y si no se ocupa el mantenimiento en general? Bueno, justamente. El tema es que cuando recuperaron el control estaba en peligro de colapso y había aguas abajo muchas poblaciones. Y se hizo una intervención, un trabajo muy interesante que concluyó hace poco tiempo con reconocimiento internacional, ¿no? Porque estaba involucrado Italia, estaban los carabinieri, estaban, digamos, los militares de Estados Unidos, hacía creo que el cuerpo de ingenieros, digamos, que estuvo haciendo todo el diseño como para ponerlo en seguridad. Así que eso fue uno de los trabajos... Y después también en Estados Unidos, que me imagino que debe haber diques bastante viejos. Allí también se ha trabajado sobre varios diques, poniéndolo en seguridad, digamos, ¿no? El agua siempre corre y siempre se lleva algo en el camino. Y después de mucho tiempo, sabemos que la gota a gota va horadando. Va horadando. Vamos a hacer un pequeño corte, Rubén, Julio, Martino, y seguimos en un minuto. Gerardo, por favor. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Antes, los narcos entraban y salían en nuestro país como si nada. En tres años y medio, ya incautamos más de 500 toneladas de droga y destruimos más búnkers que nunca en la historia. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio. Lista 135A. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nacionalismo o más de lo mismo. Alejandro Biondini, presidente de la Nación. Enrique Venturino, vicepresidente. Votá Frente Patriota. Lista 132A Celeste. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todos minimizan el voto celeste. Mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en la Argentina. Hace algo, votanos. La 131A, NOS. Gómez C. Turión, J. C. Candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Don Pablo de Jesús. Débora Silvina Indarte. Precandidatos a diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires. Frente de todas. Lista 503 Celeste y Blanca. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Martino, tenías algo para comentar. Hablando, digamos, a ambos les pregunto, ¿no? Yendo un poco de lo particular a lo general. Yo sé que es difícil porque son los gobiernos que indican. Pero, en vuestra opinión, porque estaba pensando justamente en lo de la alta velocidad de Italia, ¿no? Italia justamente decidió hace ya muchos años que lo de los ferrocarrientes tenía que pasar a ser alta velocidad. Cambió incluso los tramos, son miles de millones. Es una cosa colosal. En la actual coyuntura argentina y coyuntura directa, no solo coyuntura, sino con una mirada de mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cuáles serían los sectores que, siempre en el frente de la infraestructura, por priorizar, los que pueden realmente hacerle pegar un salto al paliz, el desarrollo, etcétera? Porque si uno piensa, hace falta todo. Hace falta aeropuertos, ni hablemos de puertos, el tema de los transportes, ¿no? De los ferrocarriles, de las rutas para los... ¿Qué es, según ustedes, es muy difícil la pregunta porque no es científica, digamos, pero qué es lo que habría que hacer, la energía que antes citábamos, lo que el factor o el sector que arrastra a otros sectores y que tiene un efecto multiplicador? Para mí, digamos, yo creo que la industria necesita energía. Ese es un punto que habría que ver la disponibilidad y el requerimiento, ¿no? O sea, uno proyecta, crezco tanto, este crecimiento implica tanto aumento de energía, cuánto tengo, cuándo me falta. Este gap tenés que ir completándolo. Lo otro es decir, la energía, o sea, si la producción la idea es exportar. Entonces, logística. Ah, claro. Si vos tenés licitadas caminos, puentes, puertos. Y bueno, y allí vas a tener comercio exterior, seguramente, balanza de, digamos, balances positivas, tenés superávit y eso te genera mayor población, salud, educación, todo lo demás va después, pero es como que parece que esto va adelante, ¿no? Está encadenado, sí. Sí, sí. En ese caso, mirá, te digo, en el caso nuestro, nosotros, digamos, la actividad ha caído bastante, digamos, últimamente, más que nada por el tema de la incertidumbre. Financiera, digamos, es una cuestión de fuente de financiación. La incertidumbre hace que haya dilación en las inversiones y que los proyectos llevan un poco más de tiempo que debería llevar, pero de igual forma hace tres años que estamos capacitando gente y estamos trayendo equipamiento. ¿Por qué? Porque en esto... Son dos cosas fundamentales. Claro, o sea, vas capacitando tres años de capacitación de las personas justamente para transmitir, no sé, no solamente conocimiento técnico, sino cultura, cultura de trabajo, compromiso con el trabajo y también este equipamiento para tener mayor eficiencia, querés competir y bueno, tenés que ser más eficiente. Con el convencimiento de que la infraestructura tiene que ser el camino, si no, es como que vamos a involucionar. Julio. Yo creo que nosotros naturalmente somos un país productor en base a la parte agropecuaria. Podemos fortalecer toda la logística necesaria para que esa producción llegue a los puertos de manera más eficiente, pero opino lo mismo que él porque en realidad creo que la energía es la base fundamental como para poder empezar a bajar los costos fundamentalmente de producción y además una muy habilidosa técnica y análisis muy profundo de las multimodalidades que puede generar la logística, como puede ser la fluvial junto con el ferrocarril y hermanadas también con los fletes carreteros. Italia lo hizo mucho. Sí, exacto. Si ustedes ven cómo se ha desarrollado la logística en Estados Unidos usando los ríos, los trenes y los camiones, a veces se ven sobre barcazas los trenes y arriba los semirremolques también subidos arriba. En Europa al norte lo ves. Entonces claro, yo creo que hoy el transporte juega un costo fundamental dentro de la producción, pero la energía no es menor y creo que la Argentina tiene que en definitiva seguir desarrollando lo que pueda porque de alguna manera nosotros como constructores de obras viales también vemos que en algún momento nos sentimos como el fabricante de velas cuando le inventaron la lamparita. Bueno, te cuento que en la revolución francesa una de las ideas era obligar a las personas a mantener las persianas bajas para que los fabricantes de velas tuvieran garantizada la demanda y que no hubiera tanta luz del sol. Pero yo lo digo en el sentido de que el avance tecnológico del mundo es tan rápido. Por ejemplo, nosotros no tenemos conciencia porque todavía no lo estamos viviendo, pero los vehículos eléctricos en otras partes del mundo ya son moneda corriente. Y en realidad en cualquier momento la ruta no va a servir más o probablemente dentro de poco tiempo la ruta no sirva más como un medio para transportar las cosas. Bueno, acá a los eléctricos e híbridos le bajamos los aranceles pero los precios no bajan. Exacto. O sea, le va bajado el arancel a 2% y los precios son... Sí, pero me parece que además tenemos que tomar conciencia de que el avance es cada vez más acelerado. O sea, que la potenciación que se está produciendo en la tecnología, los cambios ambientales y la globalización están haciendo que todas las cosas ni siquiera tengamos tiempo adaptarnos razonables de los cambios que se están produciendo. Julio, recién me confirmó por celular que Arturo nos va a llamar. ¿Está Arturo en el teléfono? Estoy por acá, estoy por acá. Muy bien, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, Arturo. Bueno, acá saludo a Rubén. Hola, Arturo. ¿Escuchás? Se cortó. Se cortó. ¿Estás Arturo? No, me parece que se cortó. Son cosas que suceden en la radio, estimados amigos. ¿Arturo? Bueno, cuando aparezca... Voy a aprovechar para hacer un pequeño, Julio, si me permitís, un pequeño... Aviso de la Cámara de Comercio. El día 21 de agosto a las 9 horas está la charla Innovation y Design Thinking, que lo va a hacer la expositora, la doctora Ana Lanzani, experta en innovación, marketing y comunicación. Y el doctor Carlos Pañoli, responsable de proyectos internacionales de Unión Cámara. Perdón, Unión. Unión Cámara, el político italiano. Y además está en el desarrollo siempre de proyectos internacional, el amigo Carlos. Se trata de un método para generar ideas innovadoras para poder llegar a la máxima segmentación de mercado. Casi como si uno tuviera que desarrollar ideas para llegar a cada cliente uno por uno. Cosa, evidentemente, que se define por el absurdo. Pero que sí hay categorías en donde, desarrollando los sistemas de pensamiento, se puede llegar. ¿Arturo, estás? Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estás, te extrañábamos. No, bueno, lo que pasa es que una pequeña gripe me ha producido esta voz agrapada y aguardentosa. Y tipo bolero, tipo bolero. Bueno, aquel viejo que cantaba, no, que actuaba por televisión. Oscar Casco, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí, sí. A vos te queda bien igual esa voz, ¿eh? Claro, claro, perfecto. Oscar decía, para perrucita mía, una cosa así de diáloga. Es porque las mujeres se animonaban por teléfono, ¿no? Claro. Por la radio, por la radio, por la radio. Bueno, tengo nada más que seis minutos para hablar sobre el tema de buenas noticias de empresarios, ¿no? Bueno, en este país que tenemos todos los días, abrimos la televisión y los WhatsApp, todo, todo malo está, parece. Bueno, no es tan así. O sea, vamos a ver, con una inversión de 4 millones 300 mil dólares, la empresa desembarca. ¿Qué empresa? Pintuería Centro. Tiene franquicias en Villadelina, Recoleta y Citibel. Después también, la citrícola San Miguel es la primera en exportar limones a la India, tras la apertura de ese mercado. Se trata de 24 toneladas que ya partieron y llegarán a ese mercado en unos 30 días. En el sector apuestan a afectar los vínculos con la India a partir de ese envío. Bueno, ya ahora, digamos que la San Miguel es una empresa muy reconocida, digamos, internacionalmente, ¿no es cierto? Bueno, sigamos con otra. Llega al Chaco el gas y da una nueva salida a Baca Muerta. O sea, ya no depende tanto de vender al exterior, sino que internamente, y con precios que podamos llevarlo adelante, más beneficioso para el pueblo argentino. El boom de los locos y el caso de los cosecheros que ahora viajan en avión. ¿Ustedes saben que antes los cosecheros que venían de distintas partes del interior, y sobre todo, digamos, de los países de Mitrofe, tenían 30 y pico de horas de viaje para llegar, ¿no? Yo tengo un amigo que está en el bolsón y me decía lo que sufría la gente para llegar ahí y que le salía mínimamente el boleto, porque lo pagaba él, 10.000 pesos. Ahora resulta que Ray Bondi bajó los costos a 3.000 pesos por trayecto. ¿Y en cuánto? En un ratito. Bueno, se ve que la cosecha también se favorece con los vuelos, ¿no es cierto? Bueno, en litio hay un potencial 23 proyectos en marcha y 12 en exploración. Es un seminario internacional hecho en el norte argentino. Se analizaron las posibilidades del crecimiento de la industria. El sector de minería proyecta inversiones por 1.165 millones de dólares. Parece interesante, ¿no? Bueno, mientras hagamos conservación también, será importante. Bueno, la rural terminó con más público. Hicieron negocios por 2.739 millones de pesos. Las visitas superaron los 1.200.000, lo que implica un crecimiento interno anual del 12%. Bueno, lo que se destaca muy importante son los resultados de los remates que parece que le vendieron a los países de Mitrofe y a otros no de Mitrofe de manera muy importante. Pues hay una empresa que yo no la había escuchado nunca, la llamada Morix. Volvió a tener ganancias luego de 8 años de pérdida. La empresa alimenticia triplicó su venta en morena constante respecto del año anterior. Y registró utilidades netas por 35,7 millones de pesos. No es una marca muy conocida, pero resulta que esta empresa por primera vez en 8 años registró ganancias y además es una empresa que está en el país desde 1901. Sí, además es un molino harinero tradicional, lo que pasa que últimamente estaba con bajo perfil. Claro, bueno, sí, es uno de los productos que acá me soplan al oído, que también, digamos, produce harina y comercializa, obviamente, ¿no? Pero parece que tiene mucho más producto. Y porque hemos tenido un boom del trigo en los últimos dos años, Arturo. Claro, claro. Y sí, bueno, parece que va bien para el país. Muy bueno. Si nosotros asumamos que tenemos desafío por delante, es muy interesante. Bueno, Ledesma obtuvo una financiación internacional por 90 millones de dólares. Bueno, está bien. O sea, lo lamentable es que tiene que pagar un sobrecosto de tasa porque los argentinos somos gente a la cual no se confía. Entonces, se paga después la sobretasa en el papel, en el alcohol, en el azúcar. Bueno, son cosas que tendremos que aprender, que no todo lo que se ve, aparentemente, es lo que resulta así fácilmente, sino que por el contrario. Estas cosas son las que hacen más caros todavía los productos porque, bueno, la falta de confianza hace esto. Bueno, el Teatro Colón, estamos haciendo unas movilidades muy importantes. Dice que, ha sacado un libro muy interesante con toda la historia, ¿no? Y dice que en los años 60, una cosa que leí acá, que dice, casi no se hablaba otro idioma que italiano en el año 60, ¿no? Y además, este junto a la muestra del pintor Raúl Soldi, ¿no? Realizando su cerebro mural, la cúpula. O sea, está, digamos, con una marca con una impresión muy importante de lo que significa la comunidad italiana. Bueno, digamos en la parte logística. San Luis se posiciona en la logística de carga. Hay una estación que se llama Travesía, excluce de trenes, que se transformó en un punto donde se cargaron 1.500 toneladas de maíz que serán exportadas. O sea, parece que se están preparando bien los muchachos con los trenes. Se estima que durante los meses de julio y agosto se cargarán 12.000 toneladas de maíz. Durante el último G20 se firmó un acuerdo con la empresa china TCCC para renovar la línea San Martín. Hay tres líneas que están ya muy activas para el tema de la carga de general, ¿no? Y de granos también. Bueno, Argentina busca respetir el éxito del boom de Shell en Estados Unidos. Dice, mira, aquí el mago, como le decía a Miguel Galucho, dice, los inversores se mueven en manada. Y la manada siempre tiene un líder. Bueno, dice que los productores independientes y las grandes petroleras están interesadas en desarrollar la inmensa formación rocosa ubicada en la provincia de Neuquén. Argentina tiene la ventaja de beneficiarse de las lesiones que se aprendieron en Estados Unidos. La inversión en vaca muerta podría ser parabólica. Después de las elecciones, aseguró Tabitho Wells. Una palabra. Nosotros, Argentina siempre ha sido beneficiado. Porque primero tuvimos, con el famoso frío, cuando pudimos empezar a exportar carne, ¿no es cierto? En aquel momento, que lo único que le hacía, se mandaba la carne salada. De pronto se inventó el frío y ahí fue el boom exportador del tema carne. Y después tuvimos la soja y ahora esto. Ojalá sepamos conservarlo y explotarlo como corresponde, ¿no es cierto? Belgrano Cargas partió de una formación de 100 vagones hacia Santa Fe. El tren lleva casi 4.000 toneladas de granos y recorrerá 1.180 kilómetros en tres días hasta llegar a Tribunales. Pagarán 50 millones por el 50% de un parque eólico de YPF Luz. Se hizo hace poco esto, ¿no? Y resulta que la empresa noruega, Equinor, ingresará al proyecto Cañadón León, que requerirá 190 millones de inversión y será administrado por la compañía estatal. Deberán suscribir acciones antes del fin de año. O sea que parece que no estamos haciendo tan mal las cosas los empresarios, ¿no? Más allá de los avatares políticos, nosotros tenemos que estar de pie y levantarnos el día de mañana, al lunes a la mañana, a pelearla como si fuera el único camino que tengamos para hacer, que es el único camino que tenemos. Bueno, crédito puente por 45 millones del Banco Vice para contratistas de PPP. Bueno, 100 millones de dólares en total de la línea de Vice para que arranquen las obras por PPP. Parece que te pusiste de acuerdo aquí con Julio Paulini, que nos estaba anticipando ese tema. Bueno, él es más capaz que yo, porque yo seguramente toco de oído. Lo único que hago es leer la noticia. Bueno, él está en el tema directamente. ¿Cómo? Él está directamente en la acción. Perfecto, me parece maravilloso y él lo va a hacer el comentario mejor que yo seguramente, ¿no? Ustedes saben que, yo no sabía esto que voy a comentar ahora, ¿no? Ustedes saben que hay una pedicena, que es un aperitivo con una parte de cena, que es un rito italiano que llega para reanimar el negocio gastronómico. Se trata de una variante del tradicional aperitivo que antecede a la última comida del día, acompañado por un tapeo. Ya hay locales en Palermo y colegiales. Con esta propuesta es mucho más económica que una salida a cenar. Dice que es el 75% más barato. Y ya se impuso bastante. Y hay gente que ya tiene ahí, en la zona de Palermo, dice Café Palermitano, la cena y el bar Tito Livio, o este, en colegiales. O sea, parece que los muchachos buscan alternativas para que no gastemos tanto. Me parece muy bien. Bueno, la arena Mario construirá un hotel de lujo. ¿Dónde? Bueno. ¡Ay, Dios! Mario International acaba de firmar un acuerdo con la empresa que dirige el empresario argentino, Alejandro Ginebra, para desembarcar en Argentina por primera vez con su marca Hotel Worldwide, con una inversión estimada en 100 millones de dólares en la parte de la consultora local. El proyecto incluye, además, residencia de lujo en Puerto Madero. Comenzarán a construirse en el segundo semestre del año y finalizarán, la finalización estará prevista para el 2024. Bueno, dice que será una torre de 150 habitaciones y 35 pisos. No es poco, ¿verdad? No, es muy importante. Arturo, no, es muy importante eso de Mario que contás. Y yo creo que van a empezar por un hotel de Opendoor, que lo están poniendo en valor. Sí. Sí, bueno. Bueno, es interesante. Bueno, sabemos que el turismo es uno de los targets más importantes para el crecimiento, ¿no? O sea, esto, asociado con varias cosas, con rutas, con líneas aéreas, con buen servicio y demás, es el que va a dar un gran crecimiento. Bueno, pero quiero hablar con frutos secos. Bueno, ustedes saben que está creciendo considerablemente los frutos secos la venta. O sea, digamos que el consumo per cápita acá en Argentina es de 464 gramos y acá en otros países es mucho mayor. Pero ustedes saben que hay una cosa que estoy comprobando el otro día, que casi ya no hay nueces. No se discerán porque la guardan. O se exportan. Porque realmente no la... O se exportan. Sí, o se exportan. Bueno, puede ser que quede en el mercado interno muy poca cantidad. Claro. Pero como sabemos son alimentos de gran calidad y que nosotros estamos en la línea muy importante. No solamente, digamos, las nueces, sino que tomamos como ejemplo los frutos secos, nuez de nogal, nuez pecan, almendras, avellanas, pistachos. O sea, tenemos un poquito de caracosa. Felizmente a la Argentina no le falta nada. ¿Sabes qué le falta? Gente con ganas de trabajar. Felizmente a los empresarios nos ponemos de pie y salimos a trabajar todos los días. Estas son las seis minutos de buena noticia. Excelente tu cierre, Arturo. ¿Cómo? Excelente tu cierre. Esto de qué nos falta, qué nos falta, el trabajo. Perfecto. Sí, claro, pero también hay gente que está produciendo innovaciones permanentes que hace que también no reciba solamente las ganas de trabajar y el trabajo de los oídos en bandeja. Hay que hacer caminar la cabeza, mi amigo. Yo siempre digo algo que, con esto termino, que cuando el hombre tiene hambre, la sangre la tiene en la cabeza. Y cuando termina de comer opíparamente, la tiene en el estómago. Por lo cual quiere ir a dormir. Porque cuando tiene un poquito de hambre, se puede utilizar la mente para crear cosas, ¿no? Nos gozó a todos esto. Si no, digamos, los cinco nicks de los países de Oriente, ¿no? Como hicieron. Amigo, le mando un abrazo y gracias por aguantarme. Una pregunta, ¿vas a ir a cenar? No, 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 no. ¿Por qué me preguntás? Sí, porque cuando uno va a cenar se duerme, ¿no? Ah, no, no. No, no, bueno, más tarde puede ser alguna cosa voy a comer. Con mesura. Absolutamente no. No, no, aprovecha para descansar, Arturo, que me parece que te va a venir bien, porque la semana que viene vas a estar con todas las pilas. No, y además la semana que viene tenemos dos entrevistas muy importantes, no sé si vos la tenés presente, pero son dos personas que también, como siempre recibimos, pero habitualmente traen novedades muy importantes. Una es José Kenning, el agregado científico de la embajada italiana, y después el otro es Carlos Areco, de la constructora Areco, que es gente muy destacada de la comunidad, que también trae novedades importantes. Bueno, amigos, gracias y un abrazo grande. Hasta el jueves, Arturo. Gracias. Chao, Arturo. Si ustedes me permiten, voy a hacer en dos, tres minutos una conmemoración. Hoy es el día del sacrificio del trabajo italiano en el mundo. O sea, en Italia se sancionó esta ley, y bueno, todos los 8 de agosto se recuerda una terrible tragedia que hubo justamente el 8 de agosto de 1956 a las 8 y 10 de la mañana en la mina de Marchinelle en Bélgica, donde quedaron sepultados 275 mineros a un kilómetro de profundidad, mil metros de profundidad, de los cuales 136 eran italianos. El fuego había fundido los cables, los ascensores se trabaron, entonces no hubo forma de poder salvarlos. Recién pudieron ubicar los cuerpos el 22 de agosto, o sea, del 8 al 22, 14 días después. Fue todo un... Aparentemente, por la investigación que hubo después, hubo una cantidad de errores humanos, como sucede en estos casos, y de falta de entrenamiento ante las situaciones de emergencia, y entonces no se pudo actuar de manera de, por lo menos, limitar en algo estas terribles pérdidas. Tengan en cuenta que, finalmente, el juicio solamente terminó en el año 64 con una pena en suspenso para el ingeniero jefe, y un arreglo económico con las familias. ¿Por qué se celebra ese día, y por qué por el trabajo italiano? Porque después de la Segunda Guerra, en el año 46, Italia firmó acuerdos con distintos países, uno de los cuales Bélgica, acuerdos por los cuales Italia recibía carbón, y a cambio, mandaba personas para trabajar. En este caso particular de Bélgica, el acuerdo se firmó, y Italia se comprometía a mandar 50.000 italianos a Bélgica para trabajar en la minería. Pocos años después, esto fue en el 46, en el 56, había 142.000 mineros empleados en las minas de carbón de Bélgica, de los cuales 63.000 eran extranjeros, también había belgas que trabajaban en eso. De los 63.000 extranjeros, el 70%, o sea, 44.000 eran italianos. Hablábamos de tu papá, que queriendo ir a Australia fue para la Argentina. Bueno, otros eran más, porque Italia subsidiaba a las compañías navieras, también, que hacían esas rutas, y también estaban estos acuerdos internacionales, en este caso particular, el de Bélgica, en donde, bueno, Italia trataba de conseguir, en este caso, carbón, que era materia prima para la generación de energía, a cambio de mano de obra. Por supuesto que las cosas han cambiado muchísimo ahora, pero hace unos cuantos años, un diputado, que se ocupó bastante de los italianos en el exterior, logró que se definiera, este día 8 de agosto, como el día del sacrificio del trabajo italiano en el mundo. El ministro de Amirco Tremaglia, que falleció hace unos años, pasaron muchísimos años, pero esto sigue siendo una herida en Italia, y todos los años hay algún ministro que va, y después está el tema este, que el acuerdo era carbón contra brazos, es terrible si uno piensa, por suerte después llegó el boom económico. Claro, por eso quiero decir que ahora está en el problema inverso, con la inmigración, todo otro discurso, pero estamos hablando de 70 años atrás. Otro tema que quiero comentar, antes de ir de nuevo a los invitados, es que por primera vez en muchísimos años, la tasa LIBOR a 12 meses está debajo del 2%, y la tasa de los títulos públicos norteamericanos a 10 años, está en 1,76, también abajo del 2%. No sé si ustedes recuerdan, no hace un año de esto, que estaba llegando a 3 la tasa. O sea, realmente hay una sincronización, por lo menos, entre la conducción económica del gobierno de Estados Unidos, y la Reserva Federal, que es el conjunto de las reservas federales de todos los estados. Con lo cual, es una articulación que hay que poder manejarla, porque parecía hace menos de un año, que la tasa iba a subir, y cada vez que subía la tasa, era un problema para los países emergentes, porque Estados Unidos, que se supone que el riesgo es cero, en cuanto levanta la tasa, absorbe inversiones, en cuanto baja la tasa, expulsa inversiones, y esas van también a los bonos de emergentes, no solo, pero también a los bonos de emergentes. Yo tenía acá 32 noticias para dar de Italia y la economía italiana, pero me las voy a guardar para el próximo jueves, o no sé para cuándo, porque no nos podemos perder los que nos pueden contar, o decir nuestros invitados. Rubén, ¿qué no querés comentar? ¿Es cierto que ustedes han trabajado en enderezar la torre de Pisa? Por lo menos, sostener la torre de Pisa. Sí, sí, bueno, estuvimos trabajando, se hizo un trabajo de consolidación, se quedó, quedó, unos cuantos, digamos, quedó en igual estado que hace unas cuantas décadas o centurias atrás, con lo cual, bueno, posibilita usarla por mucho tiempo más y está acondicionada de manera tal que la próxima vez que se, digamos, que pierde un poco la vertical, se va a poder corregir. O sea, eso es un trabajo histórico, digamos, ingenieril. Un trabajo muy, muy, este, complejo y, digamos, este, y con mucha técnica de ingeniería, digamos, para poder, porque, digamos, la construcción ya de por sí de la Torre Pisa es curva, con lo cual dificulta bastante los cálculos porque no es un, no es una plomada, digamos. Me parece que te tendría, que tendríamos que invitarte en un programa solamente para que nos cuentes cómo fue la construcción esa. O sea, lo que hicimos fue hacer el trabajo ahora puntual y dejar todo preparado para que cuando haya otro... Sí, porque el terreno se desfriable. El terreno no es muy compacto. No nos olvidemos que Pisa era una república marinara en el Renacimiento. O sea, está el mar. Y la torre, es cierto que te la cuentan mil veces y es una cosa, cuando la ves te quedás pasmado porque la inclinación es impactada. Sí, 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 porque la torre se construyó mucho, con muchas generaciones. Antes construían las generaciones de... Tardaban un montón. ...de constructores. O sea, entonces construían, se torcía y el que seguía la enderezaba. Y en ese proceso de, digamos, de varias generaciones que se construyó, la torre es curva. Se curva. ¿Ustedes tienen en el grupo también una división que trabaja en oil and gas? Sí, hay una división que, digamos, trabaja en oil and gas en construcción, digamos, de equipamiento para oil and gas y servicios para perforación de oil and gas. Y en este momento está en un proceso, digamos, de reestructuración en todo el grupo y esa división está en un proceso, digamos, de venta a capitales de la India. O sea, que vos como presidente debes estar con un trabajo tremendo y una presión tremenda. Sí, sí, no más que no... Bueno, Argentina nos prepara para todo tipo de... Bueno, pero sabemos de tu capacidad y seguramente se hará lo mejor y se hará de la mejor manera. Julio, contanos algo de alguna actividad que está haciendo ahora la empresa, proyecto, plan. Bueno, estamos en realidad muy entusiasmados y completamente concentrados en la puesta en marcha del corredor, ¿no? Esta es nuestra principal... El corredor vial que hablabas. Sí, del corredor A. Y después tenemos relaciones con las provincias donde estamos trabajando con vialidad nacional, con reparticiones públicas y venimos en definitiva trabajando en esos compromisos que hemos tomado en los contratos que hemos firmado oportunamente. Tenemos 20 segundos cada uno, Rubén, Julio, si querés empezar vos, Julio, para dar un mensaje a los socios de la Cámara y al trabajo italiano en la Argentina. Creo que el mensaje mío, si me permitís, Rubén, está relacionado fundamentalmente con lo que acabo de contar de mi padre, o sea, el aprendizaje que uno va recibiendo, que no se recibe en ninguna facultad, universidad o donde nos formen, que en definitiva es la cultura del trabajo y del compromiso y de las relaciones que vamos tomando a medida que por un u otro motivo nos corresponde o tenemos que dirigir una empresa, que esa empresa por otro lado tiene una responsabilidad social donde forma parte de una sociedad y tiene cosas para darle a esa sociedad y tiene compromisos para tomar con esa sociedad y las personas que nos involucramos de esa manera creo que es lo que podemos hacer. Rubén, ya dieron totalmente a lo que expresó acá mi compañero. Bueno, les agradezco muchísimo, gracias Rubén, gracias Julio, gracias Martino, nos vemos el jueves que viene. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curactola. Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Muchas gracias. Cierre de campaña para Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires en el partido de Vicente López María Eugenia Vidal que buscará la reelección es acompañada por el presidente de la nación Mauricio Macri. En estos momentos Mauricio Macri se encuentra en el escenario 360 rodeado de militantes. Allí explicó por qué los bonaerenses no deben perderse una figura como la de María Eugenia Vidal. Es capacidad es tenacidad es increíble que todo eso lo combina con una sensibilidad única que le hace sentir que cada problema de cada uno de los bonaerenses es su problema y eso es la arte única como ustedes ya saben. que se ha hecho que se ha hecho con una propuesta y las cosas que escuchaba era ver el equipo que han hecho ustedes los bonaerenses junto a ella un equipo que se animó a dar batallas que nunca se habrían dado en esta provincia enfrentando todas las mafias enfrentando los problemas más graves se ha hecho lo que se ha hecho y eso